Parámetros, tarjetas. Versión 6.7. Este parámetro nos permite manipular las distintas tarjetas que podemos utilizar al procesar cupones de tarjetas de crédito en el módulo fondos o en el módulo recibos. Parámetros. Al ingresar podemos ver la pantalla principal, donde se ven las distintas tarjetas que ya tenemos cargados, así como su nombre actual, la cantidad máxima de cuotas de la tarjeta, la cuenta de fondos asociada a la tarjeta y el porcentaje de comisión de la tarjeta. En la parte inferior, vemos los botones que nos permiten operar con los impuestos. Podemos crear una nueva tarjeta, usando el botón nuevo. Esto abrirá una pantalla, donde debemos cargar el nombre de la tarjeta. Luego deberemos completar el porcentaje de comisión. Y luego seleccionar la cuenta de fondos relacionada a esta tarjeta. Para buscar la cuenta de fondos, usamos el botón de búsqueda. Que nos lleva al administrador de cuentas de fondos. Donde buscaremos la cuenta que queremos. Y la seleccionaremos con el botón seleccionar. Luego marcamos los días hábiles de la semana, para el uso de esta tarjeta en el módulo recibos. Si la tarjeta, admite el pago en cuotas, marcamos plan de cuotas. Y seleccionamos la cantidad máxima de cuotas. Y luego seleccionamos las monedas en que podemos operar con esta tarjeta. En la creación de una tarjeta, no podremos relacionarla con una cuenta contable. Por lo que ese botón, estará deshabilitado. Podremos relacionarla con una cuenta contable, luego modificando la tarjeta, y seleccionando la cuenta contable. Para modificar una tarjeta, debemos seleccionarla y luego usar el botón modificar. Esto abrirá la ventana de modificación con los datos actuales de la tarjeta cargados. Pudiendo cambiar cualquiera de esos datos. Y terminar aceptando, o cancelando la modificación. También podemos eliminar una tarjeta seleccionándola, y usando el botón eliminar. Nos aparecerá un pedido de confirmación de la eliminación. Si confirmamos la eliminación el sistema, verificará si la tarjeta fue utilizada. Y, si se encuentra que fue utilizada, no se podrá eliminar la misma. Y, en caso que no haya sido utilizada, se eliminará la tarjeta seleccionada. Si no confirmamos la eliminación, se cancelará la operación. Para salir del administrador de este parámetro, debemos presionar el botón cerrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!